La Paz Bueno, disculpen y compañeros, no es lo que parece, todo va bien, todo está muy bien, ya estamos aquí con los de siempre. Aquí está el problema, aquí está el problema de nuestra Navarra, de estos piojosos, antitodo, los de añoflautas, los de siempre, el contruvernio judio-maxónico que ha destrozado nuestra tierra. Señora, ellos dicen que el dinero del TAF se va por la tasa del retrete, señora, pero no, el dinero del TAF no se va por la tasa del retrete, el dinero del TAF está a buen recaudo. Ya sabemos que estamos atravesando una grave crisis, pero confiemos, confiemos porque las aguas se causarán, ya se está viendo en Aranzad y con las inundaciones, claro que sí. Vamos a dejar claro que el dinero está a buen recaudo entre cementeras, entre constructoras y, cómo no, la clase política, UPN, PSN, claro que sí. Lo tenemos a muy buen recaudo y bien se sabe en las buenas cenas que nos gastamos, comisiones y licencias de obras que nos damos los unos a otros. Así que podemos decir que la línea de alta velocidad que iba de los 200 kilómetros, ahora se nos va a quedar en 60 kilómetros, pero hemos sido muy audaces y sabiendo que iba a venir una gran crisis, hemos tenido una visión y vamos a dar por buena, y sí que se va a hacer, los 60 kilómetros que van de Campanas a Castejón, que como todos vosotros sabréis, son dos puntos vitales en el territorio navarro. Bueno, y suponemos, aseguramos, estamos preveyendo que de estos 60 kilómetros que cuestan 700 millones de euros, claro está, pues aseguramos que en 10 años, creemos, vaticinando, nos han asegurado desde Madrid, pues que esto que parece, la verdad que ahora mismo una especie de vía de patinaje o de videjorri, pues aseguramos que sí, que tendrá continuidad, sí, porque ayer tuve un sueño, un sueño en el que todo el territorio navarro y vascongadas era atravesado en 15 minutos por el tren de alta velocidad, una vía por la que, por la que van a ir todos los navarros, o bueno, o por lo menos nosotros, ¿no? Y también deciros que sí, que hay dinero, el dinero se nos prometió desde Madrid, se nos ha prometido desde Madrid, pero la verdad es que el gobierno navarra tenemos que adelantar también nosotros el dinero, y la última cena que tuve con ellos, tuve que poner los 400 euros yo primero, y ellos, la verdad es que solo se pagaron el pacharán, pero no, esto continuará, Ciudadanos, el tren de alta velocidad que nos ha costado 700 millones va a tener continuidad, va a tener, está consolidado, sí, el tren de alta velocidad para los navarros, no se va por la taza del váter el dinero, no señor, el dinero es para nosotros, o sea, quiere decir, para nosotros, los navarros, muchas gracias. No es lo que parece. ¡Ole! Bueno, disculpen. ¡Navarra, adelante! ¡Sí! ¡Gracias!